En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciárselo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengáis miedo, id a comunicada a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cristianismo es la religión del encuentro. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús sale al encuentro de las mujeres. Ellas en un primer momento no saben quién es. Sus ojos están todavía cerrados y no son capaces de reconocer al Señor resucitado. Jesús sale a nuestro encuentro. El cristianismo es la religión de la encarnación, del Todopoderoso que envía a su Hijo al mundo para que Él, haciéndose uno con nosotros, nos libere del pecado y, por lo tanto, de la muerte. Simplemente hace falta reconocerle, verle en cada acontecimiento y persona que pasa por nuestra vida. ¿Te ha sucedido algo agradable? Míralo como un don, como un regalo del Señor. ¿Cuántas veces pasan desapercibidos a nuestros ojos esos dones y regalos que el Señor nos hace? Y cuando ya no los tenemos, entonces, caray, ¿cómo los valoramos? Hace poco más de dos años sufrimos un confinamiento inaudito que nunca ninguno de nosotros había sufrido. ¿Y cuánto valoramos en aquel momento el poder salir a pasear, por ejemplo, el tener libertad para hacer lo que te apeteciera? Pero habitualmente no nos damos cuenta del regalo y del don de la libertad, del regalo y del don de poder salir a pasear, a dar un paseo por la sierra, a ir donde te plazca. Cuando no lo tienes, entonces lo valoras. Pero cuando lo tuviste, no diste gracias a Dios por ello. El Señor pasa por nuestra vida. Pasa por nuestra vida todos los días y simplemente hace falta reconocerle, ver su mano en todo acontecimiento y en toda persona que se cruza con nosotros. Aprendamos a ver la vida con los ojos del agradecimiento, a ver la vida como un regalo, como un don que Dios nos ha dado, porque sólo de esa manera aprenderemos a valorar lo que tenemos. Y cuando nos ocurran acontecimientos difíciles, duros, que llamamos cruz, aprendamos a ofrecerlo al Señor. Celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero Él pagó el precio de la muerte. Él pagó el precio de nuestro pecado. Nos enseña que la resurrección no se llega a ella si no es camino de la cruz. Que el sacrificio, cuando se ofrece por amor, da fruto. Aprendamos nosotros también a transformar nuestra vida, siguiendo los pasos de Cristo, ofreciendo las cruces evitables e inevitables de nuestra vida. Aprendiendo a decirle por ti Señor, dando en un sentido cristiano a lo bueno y a lo que humanamente parece menos bueno. Cuando tú ofreces esa cruz, colaboras con Cristo en la obra de la salvación. Como miembro de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, completas en tu carne lo que falta a la pasión de Cristo. El Señor ha resucitado. Que la alegría de la salvación, que la alegría de la victoria de Cristo, nos ayude también a nosotros a vivir con gozo nuestra vida, a ver la mano del Señor que pasa a nuestro lado en cada hombre y en cada acontecimiento. Dando gracias por los dones que hemos recibido, transformando nuestro mundo, poniendo amor, ofreciendo las cruces y los momentos difíciles como Cristo nos enseña. La cruz no es el final, pero es paso ineludible hacia la resurrección, hacia la salvación. Conviértete en otro Cristo, ofreciendo tus cruces, dando gracias por todo lo que te ocurre en la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos. Te pedimos Señor, que la gracia del misterio pascual llene totalmente nuestro espíritu, para que quienes hemos entrado en el camino de la salvación seamos dignos de alcanzar todos sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hora pro nobis de un. Aleluya. ¡Gracias por ver el video!